Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día miércoles 22 de mayo de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1172, una ligera tendencia alcista ahora en el gráfico de 4 horas vulnerando una línea de tendencia a la baja, que se está produciendo ahora mismo una suerte de hombro cabeza a hombro invertido, que tiene su primer objetivo en la zona de 1.118590, los máximos del día de ayer, luego 1.12 y 1.1205, muy cercano uno del otro, a la baja 1.1155, 1.1140, 1.1130, 1.1110, los mínimos del día 26 de abril mínimo del año, los indicadores comienzan a cumplir con estas divergencias entre momento y la curva de precios, en verdad el precio empieza a cumplir con la divergencia y con un RCI que cruza su línea media al 50%, todo apunta a que pueda haber un movimiento favorable al euro en las próximas zonas y que, medido con FIBO, desde el último máximo al último mínimo, tendría, justo donde tocó, un 38.2% en 1.1185. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2663 ante el dólar, nuevos mínimos de varios meses para la divisa británica que tiene ahora soportes en el mínimo del día, hasta el momento en 1.2640, luego 1.2610 y 1.2580. En dirección alcista, 1.2690, 1.2715, 1.2755 los indicadores con señales de sobreventa que, de todas maneras, parecerían comenzar a dar algún nivel de recuperación de la libra, pero al quiebre solamente de la zona de 1.2690 no antes, con momento que se mantiene la baja y también el estocástico 5.333. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.1032 con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en la zona de 1.1065 los máximos del día de ayer, luego 1.1085 y 1.1110 cobertura a un gap que dejó el día 3 de mayo. A la baja esta línea de tendencia que pasa por la zona de 1.10 yenes por dólar, más abajo 109.75, 109.45 los indicadores con señales bajistas de corto plazo, lo cual augura una recuperación ligera del yen, no obstante, lo cual todo indica que el toque, el punto de apoyo de esta línea de tendencia podría nuevamente generar un alza del dólar ante el yen. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.3367, caída del par fuerte, recuperación del dólar canadiense en estas horas con soportes en 1.3355 y 1.3335. En dirección alcista 1.3380, los máximos del día, los mínimos días 10 de mayo, más abajo, y por encima de ese nivel 1.3415, 1.3435 los indicadores con señales bajistas de corto plazo, lo cual también augura un movimiento favorable a la divisa canadiense en las próximas horas, que puede justamente llevarlo a la zona de estos mínimos del día 22 de abril en 1.3335. En cuanto al dólar australiano cotiza 0, vamos a buscarlo acá, ahí está, es 0.6887. Ante el dólar pareciera haber un doble suelo en este gráfico de 4 horas, pero está lejos todavía, el neckline de la figura en 0.6935. Desde el nivel actual debe superar la zona de 0.69 en primer término, luego 0.6925 y por encima de todos estos niveles 0.6960. La baja, los mínimos del mes, hasta el momento el 0.6865, luego 0.6835. Los indicadores comienzan a brindar señales de alza para lo que queda del día, pero todavía sin confirmar ninguna de ellas, con excepción de estocástico, 5.33 que ya brindó esa señal y tiene precio una línea de tendencia bajista que se ubica algo cerca del nivel actual en la zona de 0.6915. Si la supera, sí tiene vía libre de australiano para ganar posiciones. En cuanto a los pares cruzados, 123.32 para el euro yen, una tendencia que lentamente se torna alcista, con una bandera de continuación de tendencia que tiene su alcance desde los mínimos a los máximos en 100 puntos, desde la cobertura, digamos, desde el quiebre de la misma en 124.05, antes aparece 123.70, la baja 123.05 y 122.70. Los indicadores con señales alcistas de corto plazo que aburan ganancias para el euro en las próximas horas ante el yen. En cuanto al par, libra esta línea yen, 139.74, una caída fuerte otra vez de la divisa británica ante la moneda nipona que tiene soporte ahora mismo, en 139.75, nivel al cual le sigue 139.20 y 138.80. Al alza 140.05, 140.50, 140.80 los indicadores con señales bajistas de corto plazo, lo cual también augura ganancias adicionales para el yen ante la divisa británica en la sesión de hoy miércoles. Las materias primas, el petróleo 62.22, una tendencia que se va tornando bajista en el gráfico de 4 horas, no obstante lo cual aparece una línea de tendencia alcista que pasa por la zona de 61.55, primer soporte al cual le sigue 60.80 y 60.15, parece firme este soporte en 61.50, desde donde podría haber un rebote alcista en dirección al alza 62.75, 63.30, 63.90, los máximos al día 20 de mayo. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas que auguran justamente una caída precisamente hasta esta línea de tendencia. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.276 dólares con 35 centavos, comienza a cumplir con una figura de cambio de tendencia, un hombre a través de un hombre invertido, el metal que tiene su próximo punto de resistencia a 1.278.15 seguido de 1.282 y un 61.8%, mejor dicho 38.2% de este alza que ahora se transforma en resistencia 1.288.65 en dirección bajista, 1.272.30, 1.269.65, 1.266.20. Un FIBO, pero en dirección contraria, es decir, tomando los máximos hasta los mínimos del día de ayer, tiene apenas por encima de este nivel un 38.2, un 23.6% en 1.277.30 y un 38.2% en 1.262.30. Hubo muchos fallos, ¿eh? No salió bien la grabación de hoy, pero bueno, como siempre señores, a veces pasa. Les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.